El ministro del interior visitó al policía que resultó herido durante un asalto a un banco en Chorríos y además destacó su valerosa acción. Señaló que la institución seguirá de cerca su proceso de recuperación. Me gustaría saludar a policías valientes como tú. Un gesto en la alpeza de la función policial. Un gesto que según el ministro del interior, Carlos Morán, lo convierte en un ejemplo vivo para la institución. Junto al comandante general de la Policía Nacional, José Luis de Valle, el titular del sector visitó a la gente que frustró un asalto en la agencia bancaria del Centro Comercial Real Plaza, en Chorríos. El efectivo contó cómo ocurrieron los hechos. Yo logro verlo con pasamontañas. Entonces, ni bien yo le he visto el pasamontañas, he desenfundado mi arma y he disparado. Entonces, es ahí donde ya yo tengo intercambio de disparos con él, porque él también me dispara. Ahí es donde yo siento los impactos en los pies. Yo he sentido los impactos, inclusive he sentido un impacto en mi cuerpo. ¿Una patada? Sí, pero yo no he caído en ningún momento. Yo me he mantenido en pie firme. Tras expresar su admiración por el policía, el ministro Carlos Morán dijo que seguirá de cerca su recuperación. Vamos a hacer lo necesario para que su oficial brigadier Lino pueda tener todas las atenciones del caso. Vamos a monitorear su tratamiento y su posterior recuperación. Llamó a la población a confiar en la Policía Nacional, que tiene agentes que se sacrifican por ella. Espero sirva como ejemplo para toda la Policía Nacional y que para la opinión pública pueda valorar en su real dimensión que hay policías que arriesgando su propia vida, inclusive, se sacrifican para defender y proteger a la ciudadanía. Pese a estar aún convalesciente, el brigadier José Antonio Lino aseguró que volvería a actuar de la misma manera en una situación de amenaza.